Porque ahí viene otra aeronave, vuelo muy bajo sobre la pista Otra de las aeronaves de Aerobel que ha estado con nosotros Alfa Oscar Romeo es la matrícula de esta aeronave que acaba de dejar descender a estos paracaidistas Haciendo un show en el aire que muchos no conocíamos Gracias por ver el video